¿Qué cosas? ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy te traigo un súper video de compras en el centro de la Ciudad de México, así que si quieres saber a qué tiendas fui, te invito a que te quedes viendo. Vamos a comenzar con este video, chicas, porque me di una vuelta por el centro de la Ciudad de México y compré algunas cositas. La verdad es que ahora como que no me excedí tanto, pero lo primero que les voy a mostrar son compras que hice en la tienda Miniso. Miren, por aquí tengo la bolsa, específicamente la tienda que está ahí en la calle de Madero. Y la verdad es que algunas cosas que compré, pues, eran repuesto de otras. Lo primero que les voy a mostrar son estas toallitas húmedas, que son las de Momming. Y bueno, estas toallitas húmedas tienen un precio de $49 pesos. Trae, me parece que, 80 toallitas. Sí, 80 toallitas. Y la verdad es que las toallitas de Miniso para mí son de las mejores para retirar el maquillaje porque no vienen extremadamente húmedas ni se escurren. Eso me encanta. Pero aparte te dejan esa sensación como de frescura, como limpiecito el rostro. Muy bueno, muy bueno. Entonces, bueno, yo siempre compro mis paquetes que parecen toallitas de bebé, pero yo siempre los compro para desmaquillarme por las noches. También compré este aceitito que es de rosas. Viene de esta manera. Este tiene un precio de $99 pesos. Y bueno, este aceitito yo ya se los recomiendo mucho y me encanta. La verdad es que ahorita lo he estado utilizando que está la temporada como más fría. Y la verdad es que para mi tipo de piel, que es grasa, pues me funciona bien. No lo siento grasoso. De hecho, se absorbe muy rápido. Y lo que me encanta es que me dura esa hidratación por todo el día. Aparte de que el gotero, miren, te hace muy fácil el proceso. Tiene un aroma delicioso. Me encanta. Y está súper bonito para tenerlos en nuestro vanity, ¿verdad? Bueno, este también lo compré y pues $99 pesos. Siento que este tipo de aceititos son buenos para pieles grasas, mixtas, secas, normales. Bueno, para todo tipo de piel siento que va muy bien. Y como les digo, si tú tienes la piel como yo, grasa, este aceitito te va a encantar. Después también en Miniso me traje este tónico, pero este es de agua de rosas también. Este tiene un precio de $49 pesos. Yo hace algún tiempo compré el de lavanda y me encantó. No saben cómo me gustó y de hecho ya le bajé bastante. Yo utilizo este tipo de tónicos en mi día a día cuando no me maquillo, porque obviamente no ando maquillada por toda la vida. Entonces utilizo mucho este tipo de tónicos para refrescarme el rostro y me encantan. De verdad me encantan. Siempre están en mis productos que utilizo siempre. Así que bueno, compré este. Tiene 200 mililitros y bueno, también hay, me parece que hay de té verde, de agua de rosas y el de lavanda. Les recomiendo mucho el de lavanda. Huele muy rico. También me traje este otro tónico que dice que pues es hidratante. Este también tiene un precio de $49 pesos y viene de esta manera. Dice tónico facial y te voy a decir cómo lo utilizas. Aplique al rostro después de su limpieza con movimientos suaves para una absorción completa. Entonces bueno, recuerden que este tipo de tónicos no lo tenemos que acercar como al área de los ojos y pues mira, viene así. Es muy fácil utilizar estos productos y la verdad es que son muy buenos los productos de mi miso y muy baratos. Chicas, también me di una tienda... También me di una vuelta por la tienda de Chiclam, esa que está ahí en Plaza Central de Mayoreo en el primer piso y les voy a volver a dejar la dirección porque como me preguntan en las redes por esta tienda es apartado 14, local 37, Plaza Central de Mayoreo en el centro de la Ciudad de México. Para que se den una vuelta por allá, el teléfono es 57-7256-08. Entonces no hay pierde. Y bueno, llegaron muchas novedades. La verdad es que ya sé, ya sé que tengo una obsesión con las bolsas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Me traje esta cangurera que vean qué bonita. No saben cuánto estuve buscando una cangurera que fuera como esta circular, negra, así de vinipiel, bonita, cosa hermosa. Había esta negra y había una roja y la verdad es que me encantó. Tiene como unos tigres por la parte de aquí y bueno, por la parte de aquí adentro viene de esta manera. Pero vean qué bonita está. Aparte está como práctica, ¿no? O sea, a mí me gustan estas cangureras porque es bien práctico y me sirven mucho cuando voy por mi hijo porque aquí he hecho las llaves, la cartera, el celular, bueno, todo, todo lo he hecho aquí. Y chicas, como les cuento, esta cangurera tiene un costo de 200 pesos. La puedes encontrar en color negro o en color rojo, pero la verdad es que yo necesitaba una negra porque es el color más neutral que combina con todo. Trae su cinturón por la parte de aquí atrás y bueno, me encantó. La verdad es que me encantó cuando la vi. También me traje esta playera, pero quiero que la veas. Esta playera que trae una viborita. Yo soy muy, muy fan de las playeras porque me siento muy cómoda. Aparte ahorita las puedes combinar con un saco, un pantalón de vestir, unos bocacines y ya está listo el outfit. Estas playeras antes me acuerdo que tenían un precio como de 140 pesos. Ahorita están en 90 pesos y las puedes encontrar en talla S, M o L. A mí la verdad es que pues me queda la talla M y me encanta la calidad de la tela. Yo me compré una hace algún tiempo que tenía unos muñequitos y pues la lavé, la lavé, la lavé y la verdad es que sigue muy bien la tela. No se le hicieron bolitas y lo que me gustó de esa playera es que le podía desmontar los muñequitos. A esta no porque es como un parche, pero ahorita este tipo de estampados que tienen lentejuelas están muy, muy en tendencia. Entonces bueno, ahí hay muchos diseños de playeras muy bonitas. También, obviamente como les digo, no me pude resistir y bueno, me traje esta bolsa mochila, pero vean qué bonita está. Me encanta. Es de charol, pero bueno, yo la compré porque me llegaron apenas unas botas que les voy a mostrar en un video que son exactamente igual que esta bolsa mochila y vean hermosas, está hermosa, está hermosa. Y bueno, si tú no eres como de la Ciudad de México, del Estado de México, ellos hacen envíos a todas partes y los puedes encontrar como Chic Glam Global en Facebook e Instagram y los puedes encontrar también en su página que es www.chickenglam.com que viene así, me encanta. Tiene su bolsita por la parte de aquí y luego cuando la abres por acá, vean. Y sí, está súper, súper bonito todo lo de Chic Glam. Aparte, cuando vas a la tienda, o sea, no sabes. O sea, tú vas por otras cosas y terminas en Chic Glam. Chicas, también fui a comprar específicamente estos nuevos parches de colágeno para los pómulos que sacó AMD Accessories. Y bueno, yo les voy a dejar un corto por aquí de cómo los utilicé antes de maquillarme y la verdad es que sí vi un cambio muy significativo en el área de las ojeras. Siento que me desinflamó mucho. Yo lo que hice, y se los dije creo que en el corto fue que los metí al refrigerador y me encantó el resultado. Algo que me gustó mucho también es que dice que te proporcionan hidratación intensiva y te disminuye los signos del envejecimiento. Pero obviamente tienes que ser constante, ¿verdad? Lo mejor de este producto es que es súper, súper económico. Lo vas a poder encontrar hasta en menos de cinco pesos. O sea, ya llegaron a todas las tiendas del centro de la Ciudad de México para que te vayas por allá. ¿Por qué? ¿Cómo vas a identificar dónde las puedes encontrar? Por lo regular todos los productos que venden de AMD Accessories y Buy Apple Accessories tienen los mostradores grandes, tienen las pantallas y bueno, ahí salimos todas las bloggers. Pero siempre están como sobre la calle del Carmen. Los puedes encontrar en Cosméticos El Bebé, en Cosméticos El Pituco. O sea, hay muchísimas tiendas donde tienen todas las cosas de AMD Cosmetics y AMD Accessories. Entonces, bueno, yo ya los probé y realmente se los recomiendo muchísimo. A mí me ayudaron mucho y me encantaron porque son muy prácticos de utilizar. Aparte, los puedes reutilizar hasta tres veces. Eso me gusta más. Voy a ponerme estos parches de colágeno que son un lanzamiento de la marca AMD Accessories. La verdad es que yo los metí al refrigerador porque con eso como que activas los componentes. Pero les quiero platicar rápidamente sobre estos parches. Estos parches te ayudan a desinflamar el área de las ojeras, pero con el uso constante puedes ir disminuyendo el color morado o el color negro que luego tenemos en las ojeras. Lo mejor de todo esto es que tienen un precio súper, súper accesible. Los vas a poder encontrar en un rango de los $3.50 hasta los $10 pesos en cualquier tienda. Y lo mejor es que ya llegaron al centro de la Ciudad de México. Así que, bueno, los voy a estar abriendo. Vienen de esta manera. Bueno, yo utilizo a veces parches cuando pues no duermo bien, cuando tengo mucho trabajo, cuando tengo que grabar. Entonces, lo que voy a hacer es sacarlos. Vienen en una charolita de esta manera. Lo que también me gusta mucho es que no traen como tanto producto y que no se cae y no se desperdicia. Entonces, vienen así. Y ahora voy a aplicármelos. Creo que esta ha sido una de las mejores compras que he hecho porque son sumamente económicos y al momento sientes la sensación de hidratación y eso me gusta mucho. Y bueno, chicas, algo que me gustó mucho de este producto es que es abre fácil y pues no nos va a dificultar el proceso de aplicárnoslos. También dice que te proporciona hidratación intensiva y disminuye los signos del envejecimiento. Aparte, es ideal para todo tipo de piel. Eso me encantó. Y ahorita ya los tengo puestos y siento como muy fresca esta zona. Te los puedes dejar actuar de unos 20 a 30 minutos dependiendo de ti. Yo la verdad es que los voy a dejar unos 20 minutos aproximadamente. Obviamente no tenemos que tener como mucho contacto con el área de los ojos. Tengan como mucho cuidado y como les digo, son súper, súper económicos y ya llegaron a todas las tiendas del centro. Y me di una vuelta con el señor de los zapatos. Ya saben que cómo me encanta comprar zapatos ahí, ¿verdad? Y les llegaron nuevos modelos. Me traje estos mocacines que vienen así. El señor dice que son como muy burguesitos. Vienen de esta manera. Hay en tono que es como nude y hay un tono café. Yo me traje estos porque combinan con una chamarra que tengo. Y estos son de la marca Diana Denise. O sea, es mi marca. Y son del número 4. Vienen así. Miren. Pero aparte me encantó la suela. Vean la suela súper gruesa. Todos los zapatos que ellos manejan son 100% mexicanos. Y también me traje este otro par de zapatos que me gustaron mucho porque también van muy bien con un pantalón y una chamarra que yo tengo. Y estos son del número 3. Vienen así. El tacón es nude y este es como de charol. Vean. Ya saben que todos los zapatos con el señor valen 150 pesitos. O sea, están súper baratos. Y él está, ya les dije muchas veces, en la calle de Guatemala, del lado del Templo Mayor, frente a la primaria, sobre el Carmen. Ahorita están arreglando la calle. Él está arribita. O sea, arribita de la banqueta. Pone sus rejas. Chicas, ya cuando venía hacia el metro de regreso, pues pasé y me compré estas liguitas ahí sobre el Zócalo. Un señor vendía en el piso. ¿Por qué me compré tantas liguitas? Porque las utilizo mucho cuando voy al gimnasio y la verdad es que siempre se me pierden y luego me compro unas que están caras. Y bueno, cada uno de estos paquetitos creo que me costó 10 pesos y trae 2, 4, 3, 6 liguitas. La verdad es que están muy gruesas. Me compré estas que me gustan, que son cafecitas y estas. Porque, bueno, combina con los outfits que utilizo para el gimnasio. Pues esas fueron todas mis compras. La verdad es que ahora no me excedí tanto. Como que compré cosas que necesitaba. Bueno, unas no las necesitaba tanto, pero las compré. Y en la cajita de información te voy a dejar todas las direcciones de las cosas que tengo aquí. La verdad es que, bueno, todo me encantó. Y espero que este video te haya gustado. Pero aparte de que te haya gustado, espero que te sirva. Recuerda que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. Y bueno, pues nuestra familia cada vez sea más grande y más grande y más grande. Ya vamos a llegar a los 60 mil suscriptores y estoy muy, muy, muy contenta. No olvides también suscribirte al canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Te mando muchísimos besos, muchísimos abrazos y muchísimos papachos. Te veo pronto. Adiós.